Hola, me llamo Diego, bienvenidos a mi canal Como voy a comerse el video Hoy vamos a callate Hoy vamos a jugar apretado Quedas apretado Quedas en Doña Tabranfa Pasito Hola, soy Yo vamos a poner esto porque no se oye mucho mi voz XT Bueno, que ven así te matan rápido a Nelly Gusanitos de guerra Este juego es muy bonito Me recomiendo jugarlo Gusanitos de guerra Gusanitos de guerra Guerra de gusanos Doble N Gusanitos de miel Ya lo regaste Chocolate Si te estoy corriendo Tu No 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 en el video pero bueno miren si no hay un amigo ya va mi nombre ahí en el link toly.exe exacta mon de tu pasta vean también si no hay un video es un grab es un grab y no hay un se mató solo Diego bueno de cariño le pueden de cariño de cariño de cariño le pueden decir cuyo o también vendrón aquí se ve mi nombre bueno aquí terminó el video muchas gracias por vernos luego terminamos un saludo suscriban Gracias.